Polidrín Polidrín Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te vi te despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tu sala si te quedas o te vas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Y quedará para la historia Que esta hembra murió por ti Y creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Hazte cuenta que yo he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado sola Y los cantos de las aves Ya no madrugan al levantarme Y mi perro juega el bobo En el día soy silencio Y en las noches puro llanto Ya no dudes si en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Sentimiento que viva Sentimiento que viva Y lists de las aves en ti Y se Dice Y te despegar Para mí es difícil De tener tu decisión Está en tus alas Y te quedas O te vas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Y quedará para la historia Que esa hembra murió por ti Y creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Hazte cuenta que yo he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado sola Y los cantos de las aves Ya no madrugan al levantarme Y mi perro juega el robo En el día soy silencio En las noches puro llanto Ya no dudes si en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú Porque vivo, muero y resucito Solo, solamente por ti Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí No quiero que dudes de mí Gracias.